Ahí, y llegó tu nuevo cantante, nena, con P-18, la pastilla, ahí. Ay, 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 escucha mi tonta, hay que decirme al señor, señores que se lo cuantan. Ay, 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 escucha mi tonta, hay que decirme al señor, señores que se lo cuantan. Quiero que me escuchen con mucha dulzura, que no se me reestima por esa locura. El mundo está muy mal y no se quepa duro, el mundo es como el sida que no tiene cura. Los impuestos subiendo, me acaban rápido, sobrepagando como perro y gato, como perro, hay que tener fe que todo quiera. Ay, 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 escucha mi tonta, hay que decirme al señor, señores que se lo cuantan. Raúl! Ahí, Sí, Es pa' cantando un cubano, mira así, el Diego Liberalismo no puede vencer. Si no pongas que unimos acabaremos con él. Te lo digo yo, fin. Como no. Te lo digo yo, fin. México te canta pa' que reflexiones, el Tintito Federal pa' acabar con tu pata. A mí pa' se hunde. Gracias por ver el video.